Tú eres el Moisés de este tiempo para rescatar a tu familia Una cosa es tener familia y otra cosa es tener familiares ¿Cuántos sabían esto? Familia es tener esposa e hijos ¿Cuántos tienen familia? ¿Ves que no son muchos? ¿Cuántos tienen hijos? Ahora familiares son tus hermanos, son tus primos, son tu mamá, son tu papá Esos son tus familiares Pero la Biblia dice, serás salvo tú, tú los que viven contigo Son los primeros que tienen que comenzar a ver tu testimonio ¿Por qué? Porque muchas veces somos cristianos pero de la puerta para afuera Y cuando estamos en la casa somos peores que la humanidad Somos santos en la calle pero somos diablos en la casa Peleando, tirando platos, mencionamos todo tipo de malas palabras Mira tú y la vida Nos convertimos en ninjas peleando dentro Cuando dice la Biblia que el primero que tiene que ver mis testimonios son los de mi casa Dile al que está a tu lado tiene que dar testimonio Casi todos tenemos familia Digo casi porque no todos pero todos tenemos familiares Y muchas veces cuando nos reunimos con nuestros familiares Hablamos de todo Menos de Dios Lo dañé Nos reunimos y hablamos del primo, del feo, del bonito, del gordo, del flaco De la que se maquilla bien, del que se viste malo Hablamos del trabajo, de los amigos, del perro, del gato, del conejo De los ratones, de los mosquitos, menos de Dios Pasamos horas jugando dominó, jugando lo que sea Pero no pasamos horas hablando de Dios Pero queremos que nuestra familia venga a los pies de Cristo Dile al que está a tu lado hay un cambio en tu vida Tiene que haber un cambio para que mi familia pueda ser trabajada por Dios ¿Por qué? Porque Dios no va a bajar de su trono Dios te quiere enviar a mí Levanta su mano y diga conmigo Padre, eme aquí, envíame a mí Yo soy el Moisés de este tiempo para rescatar a mi familia Yo no tengo que esperar que venga un Juan de los Palotes a predicarle a mi casa Cuando en mi casa la palabra ya fue sembrada en mi corazón Soy yo quien Dios me envió a decirle Mira mi hija, Dios te está llamando Ven, ven, acompáñame Ay mami todavía no se hiciste que apure Que mañana vuelvo y te invito Ven, vamos a orar Por eso es que Dios nos envía a nosotros Y el profeta dice Señor Emme aquí, envíame a mí Luego viene el apóstol Pablo y le dice A un romano Si tú crees serás salvo tú Viene el Señor y le dice a Noé Noé, mi pacto será contigo Pero en mi pacto estará tu familia En el pacto de Dios Tu familia estaba incluida ¿Por qué les tengo tanto que hablar de la familia Y de que es tu responsabilidad hablarles a ellos Y darle testimonios a ellos Porque es muy hermoso disfrutar en familia Dice la Biblia cuán hermoso es disfrutar juntos en armonía Porque es allí donde enviará Jehová su bendición Es allí donde envía Dios, vida eterna ¡Suscríbete al canal!